Hola, somos Principio Dante, yo soy Juan Dorae, este es Javi y vamos a tocar unos temas del disco Lo que esconde tu sonrisa, este disco que presentamos el proyecto de Principio Dante y nada, vamos a tocar el primer tema que se llama Primera Luz. Espero que os guste. Que luches contra la tormenta y que no abandones las causas perdidas Que dentro de tu corazón encuentres siempre la salida Que nunca puedas olvidar que eres el norte de mi vida Primera Luz, que al despertar toda mañana me ilumina Que me deslumbra como el sol cuando me miras Que me hace descubrir que ya solo tú eres mi primera luz Que me regala y me acompaña cada día Que me deslumbra como el sol cuando me miras Que pinta mi cielo azul, que hace saber que eres tú Que tengas suerte y la paciencia de quedarte siempre aquí Te permitiré Que me recibas a mi vuelta y que me perdones tantas despedidas Que la letra de una canción encuentres siempre la alegría Que nunca puedas olvidar que eres el norte de mi vida Primera Luz, que al despertar toda mañana me ilumina Que me deslumbra como el sol cuando me miras Que me hace descubrir que ya solo tú eres mi primera luz Que me regala y me acompaña cada día Que me deslumbra como el sol cuando me miras Que pinta mi cielo azul, que me hace saber que eres tú Que la letra de una canción encuentres siempre la alegría Que nunca puedas olvidar que eres el norte de mi vida Primera Luz, que al despertar toda mañana me ilumina Que me deslumbra como el sol cuando me miras Que me hace descubrir que ya solo tú eres mi primera luz Que al despertar toda mañana me ilumina Que me deslumbra como el sol cuando me miras Que me hace descubrir que ya solo tú eres mi primera luz Que me regala y me acompaña cada día Que me deslumbra como el sol cuando me miras Que pinta mi cielo azul y me hace saber que eres tú Bueno, muchísimas gracias Es un placer estar aquí con los chicos de Entradium Somos Principio Dante Es un placer estar aquí y poder tocar estos temas Porque nos hacen mucho estas cosas Así que nada, si queréis escuchar más temas nuestros Estamos en Spotify En todas las redes sociales También en el canal de Youtube Ahí están los vídeos Y nada, que muchísimas gracias